Mi gente de Kissimmee, les traigo noticias buenísimas. Se trata de una comunidad que está en Kissimmee, a escasos 5 minutos del Thorpike. Una comunidad que está apenas comenzando y que no ha abierto las ventas al público y yo tengo toda la información para que tú hagas realidad el sueño americano. Estas unidades que están ofreciendo son duplex. Se trata de un edificio que cuenta con dos unidades conexas. Una la podrías comprar para vivir y la otra la podrías tener para la renta y podrías utilizar hasta un préstamo FHA. Vamos a caminar rápidamente en las unidades para que las vea y si quieres más información ya sabes a dónde llamarnos. Agüelty Realty al 321-977-2024. Este sería el edificio de los duplex. Como les comenté, se trata de dos propiedades. Están conexas. Estas dos unidades podrían ser para usted. Una la podría comprar para vivir y la otra para rentarla. Inclusive podría utilizar un préstamo FHA para comprar esta edificación. Como les dije, la propiedad está en construcción, así que vamos a caminarla rápidamente como para que tengan una idea. Aquí va a estar el mesón, la isla de Granito. Ahí tenemos un área que podría ser el área para colocar su mesa de comedor. Giramos por acá y en un concepto abierto vemos el área donde estaría el televisor, el sofá, para que usted disfrute con su familia. Adicionalmente ofrecen estos sliding doors de cuatro paneles con el patio. La unidad también cuenta con medio baño ideal para la visita. Se trata de unidades de tres habitaciones y dos baños y medio. Aquí va a estar la oficina, pero esta área que ustedes están viendo es para un garaje de dos vehículos. La comunidad no ha abierto, la comunidad no ha abierto y por esa razón ustedes están viendo que esto está en obra. Voy a subir las escaleras rápidamente. Acompáñenme en este video de recorrido que estoy trayéndoles cortesía de Welty Reality. Aquí estaría la primera habitación. Es una habitación bastante amplia. Entramos un poquito, giramos y ahora vamos a caminar por la parte de arriba. Aquí nos conseguimos el baño. Sería el área de ducharse, toilet y sink. La segunda habitación. Aquí la pueden ver. Estas unidades van a estar en el mercado en los próximos meses, pero yo puedo anotarlos en las listas de espera que van a tener. Aquí estoy caminando ya a la habitación master. Vean lo cómoda que es. Entramos por aquí. Y ya estaremos viendo el baño de la habitación master con doble sink, toilet y su ducha. Estos duplex que les acabo de presentar, que se encuentran en Kissimmee, en una comunidad que todavía no ha abierto, son ideales para usted, para su familia, porque se encuentran a escasos 5 minutos del Torpike, en una comunidad fantástica que apenas va a abrir las puertas al público. Si usted quiere más información de cómo comprar esta unidad, de cómo comprar las dos unidades a través de un préstamo FHA y rentar una de ellas y en la otra vivir, llámenos a Welti Realty al 321-977-2024 y dígale sí al soño americano, porque sí se puede.